Un fuerte decomiso ocurrió este martes, cuando los elementos de la Agencia de Investigación de la Fiscalía lograron el aseguramiento de 350.000 pastillas de fentanilo, las cuales eran transportadas por dos sujetos en la llanta extra de su unidad. De acuerdo con la investigación, derivado de una denuncia anónima, los agentes se trasladaron a la carretera internacional México 15, en las inmediaciones del Carrizo en Ahome, donde ubicaron la unidad en la que era transportada la droga, de Culiacán a Hermosillo, Sonora, pero se presume que tenía como destino final el país vecino. Trascendió, que hasta ese punto llegó una camioneta Chevrolet modelo 2018, en la que viajaban dos hombres originarios de Culiacán, quienes al abordarlos se mostraron nerviosos y sospechosos, por lo que los uniformados le solicitaron revisar su unidad. Al realizar la inspección no había nada, tampoco se localizaron compartimentos o dobles fondos, pero al revisar la parte trasera de la unidad, encontraron una llanta de refacción, la cual estaba más pesada de lo común, y al inspeccionar encontraron la droga sintética. En total, en el neumático fueron halladas 350 bolsas con 350 mil pastillas de fentanilo. Los dos individuos fueron identificados como José Carlos y Alberto, quienes fueron presentados ante las autoridades para que sea definida su situación legal, por los delitos contra la salud en su modalidad de transporte de fentanil. Hay que recordar, que durante el pasado mes también fueron aseguradas más de 354 mil pastillas de fentanilo, las cuales eran trasladadas en un vehículo particular oculta en compartimentos. En ese decomiso, fueron detenidas tres personas cuando circulaban sobre la carretera internacional México 15, los Mochis-Navojoa, y su destino era la frontera con los Estados Unidos. Vamos a ver que le dije a los próximos días, Gaming,